Por la ruta 63 tenemos el lado número 3, excelente entrada hoy aquí en el parque hermano Serrán, tenemos media entrada, se anota una carrera, vendrá a tomar turno el equipo de los pericos de Puebla, así es que vámonos a la pausa, después de la pausa continuamos con más Béisbol. Más información www.mobistar.com Los negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio. En Megacable conectamos tu vida. Cierre del primer episodio aquí en el estadio hermano Serrán, cuando bueno se viene un pequeño chipichipi aquí en la Angelópolis. Ya vendrán a batear los pericos de Puebla después de que los vaqueros lagunas se pusieron adelante una carrera por cero en el mismo primer episodio. Venieron tantos como 6 veteadores, conectaron 3 imparables, 2 cuadrangulares, el juego está en 2 entradas y media. 4 por 1 a favor del equipo visitante. Vamos a la pausa y continuamos. Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar ilimitados. Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. El entretenimiento como la vida evoluciona. Nosotros somos ese escalón al siguiente nivel. Una idea detrás de tu pantalla. Sensaciones en colores vivos. Somos esa pausa que necesitas cuando tienes que salir y seguir con el día a día. Somos la grabación que quedará guardada en tu sonrisa. La alta definición para acercarte a la realidad. Somos Megacable HD Interactive. Hasta 6 veces más definición para tu pantalla HD. Somos canales de emociones distintas. Un mundo de estreno. El espacio donde controlas tu tiempo. Somos el futuro anticipado. HD Interactive de Megacable. El futuro anticipado en entretenimiento. HD Interactive de Megacable. Bueno pues amigos aficionados. Malas noticias. El juego se acaba de suspender. Por esta tremenda lluvia que está azotando. Acá en el parque hermano Serrano. No lo puedo creer. Pero bueno. Vendieron tantos como 7 bateadores. Conectaron 4 imparables. Y de esos 4 todos fueron cuadrangulares. Así es que tenemos. Pues en la parte alta de la quinta de tra, 4 de trazo y media. 8 por 5 ganando el equipo visitante. Vamos a una pausa y continuamos. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar. Ilimitados. Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo. Ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar. Compartida la vida es más. Cuando el sol al uno nace, usted tiene la herramienta ideal para comenzar el día bien informado a través de la 1250M. La mejor. Y 98.7 Hexa Puebla. Tribuna de la mañana de lunes a viernes. Con dos voces cercanas a usted. Luis Fernando Soto y Gabriela Cruz. Tribuna Comunicación. Fuerza en medios. Ahora, Mega Red. Te incluye la tablet MediaPad 7 Lite. De gran calidad, capacidad, diseño y compatibilidad. Llévatela con Mega Red 5 megas por solo 379 pesos al mes. Sí. Internet y tablet por solo 379 pesos al mes. Mega Red. El internet súper rápido. Ahí está la toma de las nubes que rodean el parque hermano Cerdán. Cierre del quinto episodio. Los vaqueros Laguna anotan cuatro carreras. Se van arriba a ocho. El juego es matado, amigos. Nada para nadie. Vamos a hacer una pausa y continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias y pelitos! Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Banamex, Bancomer, Inverlat y Bancefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales de más cerca de tu domicilio. En Mega Cable conectamos tu vida. ¡Gracias! 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 Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Cuando el sol aún no nace, usted tiene la herramienta ideal para comenzar el día bien informado a través de la 1250M. La mejor. Y 98.7 Hexa Puebla. Tribuna de la mañana de lunes a viernes. Con dos voces cercanas a usted. Luis Fernando Soto y Gabriela Cruz. Tribuna Comunicación. Fuerza en medios. El asfalto vibrará con los mejores participantes. Segunda carrera nocturna. Tribuna Comunicación. Cinco kilómetros. 20 de julio, 8 de la noche, vía Tlizcayotl. Inscripciones en todas las tiendas Mister Tenis. Además, todos los corredores tendrán la oportunidad de llevarse... ...un auto último modelo. Enciende tus pasos. Con la segunda carrera nocturna. Tribuna Comunicación. Cinco kilómetros. Y si, continuamos totalmente en vivo desde el Parque Hermano Cerdán, aunque usted no lo crea. Después de... ...a los vaqueros. Once entradas y media. Estamos empatados a nueve carreras. Regresamos. Regresamos. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a Comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales de más cerca de tu domicilio. En Megacable conectamos tu vida. Vamos de vuelta para el cierre del episodio número 12 aquí en el Estadio Hermano Cerdán. La pizarra se encuentra, continúa empatada. Vaqueros Laguna, nueve carreras. Sin embargo, los vaqueros logran hacer tres carreras. Los pericos vienen todavía a batear. Son 13 entradas y media. Laguna está ganando 12 por 9. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda. Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi forman parte de nuestros establecimientos afiliados. Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales de más cerca de tu domicilio. En Negacable, conectamos tu vida. Volvemos, volvemos aquí al Parque Hermano Cerdán. Al cierre del episodio número 14, ya los vaqueros Laguna tomaron ventaja. 12 carreras por 9 y ahora los pericos.